Y va a ser de una manera colaborativa. Colaborativamente. Cada uno se ayuda con otros. Cada uno aprende del otro. Y el grupo está aprendiendo de los expertos y están aprendiendo cada uno en su proyecto del asesor asignado. Y perfeccionando su emprendimiento. Perfeccionando su emprendimiento, validándolo y validándose él mismo si efectivamente está dispuesto a asumir el reto de llevar a cabo un emprendimiento personal. La actividad que hemos descrito es fundamentalmente una actividad que la literatura califica como pre-incubación. Porque el trabajo todo es intelectual. Al final él llega a un documento que es el plan de negocio. A eso le debería seguir un proceso de incubación propiamente. ¿Qué consiste ese proceso de incubación? El proceso de incubación es llevar a la práctica real del emprendimiento. En el mundo, en el mundo es un negocio. Hay incubadoras que, ¿qué es lo que hacen? Ser en un espacio, alquileres bajos, alquileres flexibles, con servicios comunes compartidos. En la cual un emprendedor goza de un ambiente en el cual puede recibir proveedores, puede recibir personas, hace reuniones en su junta directiva, puede participar en distintas actividades. Y goza de los servicios comunes que la empresa le da para que él pueda conectarse con él. Y esa gran empresa que reúne todos esos emprendedores recibió un resultado al final. Claro. Participa. Todo es por eso. Y no siempre participan. Algunos negocios son así. Yo le doy todo esto, pero yo quiero participar. Vamos a continuar conversando con el doctor José Roberto Bello luego de la siguiente pausa. Sí, así es.